Y hablo sin querer De los días y las noches que pasamos sin dormir Y ya estoy otra vez con lo mismo Y he pensado tantas veces en tu olor Que ya no queda nada en qué pensar Y sin ti no queda nada especial Ya no queda nada en qué pensar Ya estoy otra vez con lo mismo Y ahora hay cosas que me invitan a soñar Me duermo sin querer Estoy cansado Aunque ame estas noches sin final Ya no queda nada en qué pensar Y sin ti no queda nada especial Ya no queda nada en qué pensar Ya no queda nada en qué pensar No queda nada en qué pensar Y hablo sin querer de los días y las noches que pasamos sin dormir Ya estoy otra vez con lo mismo y he pensado tantas veces en tu edad Y ya no queda nada en qué pensar Y ya no queda nada en qué pensar Gracias por ver el video